Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es lunes, 12 de marzo del 2018 y estas son las noticias. Trabaja el gobierno del estado para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, aseguró el gobernador Marco Mena. Cumple Radio Altiplano, 32 años de llevar a radioescuchas entretenimiento musical y cultural. La sala de cine Miguel Enelira proyectará en funciones gratuitas la cinta La Escondida. En los deportes, el equipo Coyote sigue sin reencontrarse con la victoria. En Información Nacional, Peña Nieto dialoga con presidente de Honduras y con oposición venezolana durante su visita a Chile. Y en el mundo, evacúan Salah de Louvred por protesta contra Petrolera Total. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida. Saludo a nuestros amigos que nos ven por Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición en este momento nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, para que esté en contacto con nosotros. Mi cuenta en Twitter, arroba Noticias Mariora, y estoy para servirle. Son las 8 de la noche con un minuto. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? Arrancamos porque, mire, generar acciones en busca de la igualdad entre mujeres y hombres es el compromiso del gobierno del Estado, fue lo que dijo el gobernador Marco Mena. En Tlaxcala, el gobierno tiene un compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto en todos los ámbitos para una sociedad igualitaria. Afirma el gobernador Marco Mena, acompañado por su esposa Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, resaltó que es una fecha para reconocer el valor de la mujer y su rol renovado en la sociedad. No debe entenderse como una fiesta. La celebración del Día Internacional de la Mujer no debe considerarse como un festejo. Debe entenderse como un momento de reflexión, como un momento de obligada creación de conciencia sobre la circunstancia en la cual nos encontramos. Como país, en el gobierno estatal, no solamente buscamos la aceptación de ese principio, sino que lo promovemos y categóricamente lo asumimos. Agregó que ha sido difícil caminar hacia la ruta de la igualdad, sobre todo en una sociedad en la que la mujer trabaja más para ganar lo mismo que un hombre. Enfatizó que en esta lucha se requiere de la responsabilidad de todos los sectores. Necesitamos ser iguales. Necesitamos oportunidades iguales. Y necesitamos respeto en igualdad. Punto. Aquí en Tlaxcala, hacemos nuestro trabajo cotidiano. Brindamos atención psicológica y orientación jurídica, trabajo social en nueve unidades de atención para el desarrollo de las mujeres. En 2017, más de nueve mil mujeres fueron atendidas en todo el Estado, orientándolas en diferentes ámbitos. En el Centro de Justicia para las Mujeres se han atendido más de 700 usuarias desde que va en lo que va de su creación. El Instituto Estatal de la Mujer fue la dependencia encargada de las actividades en las que se presentó la obra de teatro Oliva Olivo, Adicta a los Patanes. La directora del IEM, María Angélica Zarate Flores, recalcó que en Tlaxcala se trabaja para dar cumplimiento a las políticas públicas para reducir las desigualdades. Las mujeres tlaxcaltecas somos una fuerza que mueve el Estado, una fuerza que da resultados, una fuerza que trabaja para y por todas y todos. Sigamos actuando, sigamos buscando la equidad, la igualdad y la justicia para las mujeres. La conmemoración bajo el lema, ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres, tuvo lugar en el Teatro Chico Tengal. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y este martes 13 de marzo termina la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel en el Ira con la proyección de la película The Square, cinta coproducida por Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. Termina la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel en el Ira y para cerrar con broche de oro llega el martes 13 de marzo The Square, película de Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. Christian es un director artístico de un museo de arte contemporáneo, quien se encarga de una exposición titulada The Square, instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, la publicidad produce malestar en el público. The Square ganó la palma de oro del Festival de Cannes 2017 y recibió cinco nominaciones, incluyendo Mejor Director, a los premios del Cine Europeo. Fue nominada a los Globos de Oro y a los premios Oscar 2018 a la Mejor Película en Lengua no Inglesa y ganó el premio Goya a la Mejor Película Europea. The Square es la última cinta de la Muestra Internacional de Cine. Se presenta este martes 13 de marzo con funciones 4 y 7 de la tarde y la entrada general de 30 pesos. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y en un sondeo realizado por Ahora Noticias, las caltecas señalaron que les agrada, sí, les agrada la posibilidad de disfrutar opciones cinematográficas como las que se han presentado a través de esta reciente Muestra Internacional de Cine. Una importante afluencia y aceptación ha tenido la 63ª Muestra Internacional de Cine en Tlaxcala, que se proyecta en la Sala de Cine Miguel en El Ira. Las cintas son una selección de lo mejor en la industria cinematográfica a nivel internacional y una oportunidad para conocer otras culturas destacan los asistentes. Entonces, que traigan una muestra que a veces uno solo tiene acceso a la Cineteca Nacional, ahí en México, pues es un acierto. Fue fabuloso porque nos da oportunidad de ver algunas de las producciones a nivel mundial. Entonces, pues se echa un viajecito que a Argentina, que a Finlandia, y conoce uno diferentes ambientes, pues es una forma económica de viajar. Al presentar las mejores películas francesas, argentinas, españolas y alemanas, el cine se renueva, dejando por un momento las proyecciones comerciales. Pero la cultura tiene que ir creciendo, no tenemos que quedarnos estancados en lo mismo. Sí es cierto que no hay balazos, no hay carreras, no hay demás, pero hay ciertas cosas que hacen que la educación y la cultura siga creciendo y creo que esto es una muy buena opción. Porque ya están muy estereotipadas ese tipo de películas y se me hace más como más interesante ese tipo de películas. Tienen otra trama, otro discurso. Durante el fin de semana se presentaron las cintas Un Minuto de Gloria, producción multipremiada en Europa y Una Bella Luz Interior, película francesa. Pero otras películas continuarán presentándose hasta el martes 13 de marzo. Los largometrajes se encuentran en dos funciones, 16 y 19 horas, con una entrada general de 30 pesos. Adán Orales, Ahora Noticias. Y otra opción que puede usted disfrutar en la sala de cine Miguel Enelira son las funciones gratuitas que brindará esta sala el próximo miércoles 14 y jueves 15 de marzo para la proyección de la cinta La Escondida. La sala de cine Miguel Enelira ofrecerá funciones gratuitas los días miércoles 14 y jueves 15 de marzo, con la cinta La Escondida, dirigida por Roberto Gabaldón y estelarizada por las estrellas de la época de oro del cine mexicano, María Félix, Pedro Armendariz, Andrés y Domingo Soler. A propósito del 57º aniversario luctuoso del escritor tlaxcalteca Miguel Enelira, la sala de cine que lleva su nombre, presenta durante dos días la película de 1955, cuyo argumento está basado en la novela homónima del ilustre poeta. El filme es un documento que recopila añejas postales de Tlaxcala, entre las que resaltan la Basílica de Ocotlán, el Palacio de Gobierno y el inmueble que hoy alberga la Secretaría de Turismo, por mencionar algunos. De igual manera, retrata la forma de vida y las costumbres de los tlaxcaltecas en los años 1900, la cultura de la producción de aguamiel y su relación con el paso del tren como medio de transporte entre Veracruz y la Ciudad de México. Sobre todo, presenta claramente las desigualdades económicas y sociales entre la clase poderosa conformada por hacendados y militares y la pobreza de los peones que labraban los campos de los terratenientes, que escuchaban las fastuosas fiestas de la Casa Grande mientras ellos velaban a los muertos que dejaba la rudeza con la que eran explotados. Esta joya del séptimo arte nacional es emblemática para los tlaxcaltecas por haberse rodado en escenarios naturales del Estado. Además, cuenta con un reparto de primer nivel de la época, entre los que destacan Carlos Agostí, Pedro Armendariz, María Félix, Jorge Martínez de Hoyos, Arturo Martínez, Andrés Soler, Domingo Soler y Cuco Sánchez. El guión fue elaborado por Roberto Gabaldón, Gunther Gerso, Miguel Enelira y José Revueltas. La música estuvo a cargo de Raúl Lavista y Cuco Sánchez, mientras que Gabriel Figueroa se encargó de la fotografía. Si desea disfrutar de este melodrama, acuda a la Sala Miguel Enelira los días 14 y 15 de marzo con funciones a las 16 y 19 horas. La entrada es libre. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas cuando son las 8 de la noche con 11 minutos y recibimos con mucho gusto aquí en el estudio de Ahora Noticias. Al ingeniero César Luna Muñoz, quien es director general del SECUTLAX del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero, qué gusto saludarlo nuevamente. Gracias. Bienvenido, gracias. Gracias. Viene usted a ofrecernos, ¿verdad? Sí. ¿Algún curso en línea? ¿Curso en línea sobre? Desarrollo de habilidades directivas. Es un curso en línea. Nosotros, bueno, son dos semanas y media de este curso. Inicia el 19 de marzo y termina el 4 de abril. En estas dos semanas y media, el participante puede entrar a nuestra plataforma las 24 horas del día. Esa es la ventaja de estudiar en línea, que el participante pueda hacer diferentes actividades. Y en el espacio que tenga, una o dos horas al día, puede entrar a nuestra plataforma y, bueno, ingresar al curso y finalizar. Entonces, ¿no es presencial el curso? No, es 100% en línea. 100% en línea. Así es. ¿Para quién va dirigido, ingeniero? Bueno, va dirigido para aquellas personas que estén frente a un grupo de trabajo, jefes de departamento, directivos. Ok. Bueno, el curso ayuda a desarrollar esta parte de liderazgo, ¿no? Que a lo mejor un jefe tiene todas las herramientas, pero le falta este manejo de grupo, el manejo de conflictos. Entonces, sabemos que las personas, bueno, manejarlas a veces es un tanto complicado y este curso da esas competencias para poder, pues sí, desarrollar 100% en nuestro trabajo. Y, precisamente, ahí en el Secutlax se han puesto, se han puesto a investigar en relación a qué es lo que está faltando precisamente en las empresas, en, pues, las oficinas, tanto públicas como privadas. Exactamente. Para poder hacer más productivo un área de trabajo, ¿no? Sí, nosotros lanzamos nuestra oferta educativa de acuerdo a las peticiones que nos hacen los participantes o los que no han participado con nosotros, pero que en redes sociales nos solicitan diferentes cursos. Bueno, eso es como decidimos lanzar este curso para poder, este, apoyar a la población. Ingeniero, ¿dónde podemos obtener más información para poder cursar este, este interesante, este interesante curso de habilidades directivas del Secutlax? Se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra página es www.secutlax.ipn.mx o en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Secutlax IPN, así, este, continuo, y ahí les damos toda la información para poder inscribirse al curso. Perfecto. ¿Algo más, ingeniero? Pues, hacemos la invitación para que se animen a estudiar en línea, es una excelente oportunidad, se van a convencer de estudiar en este formato y que les va a interesar mucho. Perfecto. Agradezco la visita esta noche del ingeniero César Luna Muñoz, él es el director general del Secutlax del Instituto Politécnico Nacional aquí en nuestro estado de Tlaxcala. Gracias, ingeniero. Gracias, María. Son las 8 de la noche con 14 minutos, vamos a la información nacional porque Enrique Peña Nieto dialoga con presidente de Honduras y con oposición venezolana durante su visita a Chile. El presidente Enrique Peña Nieto participó ayer domingo en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, en la que Sebastián Piñera Echenique asumió por segunda ocasión la presidencia de dicho país. Al acto, efectuado en la sede del Congreso Nacional de Chile en la ciudad de Valparaíso, asistieron también los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú, así como el rey emérito de España, Juan Carlos I, y otros representantes de gobierno, funcionarios y diplomáticos de distintos países. Después de la ceremonia oficial, los jefes de Estado y de gobierno invitados, junto con sus comitivas, acudieron al almuerzo que ofreció el presidente Piñeire en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Más adelante, el mandatario mexicano se reunió con su homólogo de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien profundizó en temas de la agenda bilateral, detalló la presidencia de la República en un comunicado. El presidente Peña Nieto también dialogó con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, y el coordinador político nacional del Partido Voluntad Popular, Carlos Bechio, escuchó de los representantes de la oposición sobre la realidad que vive Venezuela y su agradecimiento por la solidaridad mostrada por México. El Ejecutivo Federal reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos en la región para que, por medio del diálogo, los venezolanos encuentren una solución pacífica y democrática de la situación. Ante el gasto de 3.000 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral destinará para la documentación y material electoral de la jornada comercial del 1 de julio, el voto electrónico reaparece como una alternativa de recepción de sufragios eficaz y más económica a largo plazo. Utilizado anteriormente en elecciones locales de Coahuila en 2005, 2008 y 2009, en Jalisco en 2009 y 2012 y en la Ciudad de México en 2009, el también llamado e-voting comprobó, entre otras cuestiones, que facilita la votación, agiliza el cómputo y la publicación de resultados. Con más herramientas que promueven la participación de las comunidades indígenas, transexual, personas con discapacidad, así como la paridad de género en las candidaturas, las elecciones del 1 de julio serán las más incluyentes en la historia del país, aseguró Mónica Macise, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Comentó que para lograr una mayor representación de los pueblos indígenas en cargos de representación popular en noviembre de 2017, se adoptó que los partidos políticos debían postular fórmulas integradas por personas que se reconozcan como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos con población indígena. En el caso de las personas transexuales, la funcionaria explicó que los consejeros convinieron que ese sector pueda ir a sufragar, aunque su credencial para votar y su foto no coincidan con su identidad de género. Con el objetivo de seducir a los franceses para que visiten México a través de sus sabores, el Consejo de Promoción Turística y el Festival Que Gusto organizaron en París una cena de platillos cocinados por chefs franceses y mexicanos con ingredientes emblemáticos. El maíz, la vainilla, el aguacate, el jitomate y el cacao, entre otros, formaron parte del menú de cinco platillos y cocinado a seis manos y a la francesa en el restaurante Anoste, ubicado en el corazón de la Ciudad Luz. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que fue correcta la decisión del gobierno de Estados Unidos referente a excluir a México de la imposición arancelaria al acero y aluminio. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmarcher Linardas, señaló que México cuenta con el monto de liquidez para hacer frente a cualquier choque en el entorno internacional. Y estamos de regreso, son las ocho de la noche con 22 minutos. Vamos a la sección de todos los lunes. Le platico que estudiantes de secundaria de Chautempan forman parte de una estrategia de lectura que busca generar el gusto por este hábito entre los jóvenes. ¿Le parece si vamos a conocer más detalles de este proyecto educativo? Todo después de usar el baño y antes de comer. Frota tus manos con jabón y agua durante 20 minutos. Los síntomas comunes de la influenza son dolor de garganta, tos, congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías de Chautempan. Desde el primer grado, son parte de una estrategia de lectura que busca eficientar este proceso para que los estudiantes desarrollen el hábito de la lectura por gusto. Algunos efectos secundarios de la vacuna pueden ser dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna. En la distancia, si está cerca de una persona enferma, aparte, obtiene un cambio de lugar. Cada martes y jueves, los alumnos están preparados para la dinámica. La hora siempre es diferente para evitar caer en rutinas. Cuando escuchan la música instrumental, los nueve salones de la secundaria se sincronizan e inician la lectura. En esta ocasión, se practicó la fluidez, mediante la técnica de lectura robada, que consiste en leer un texto en voz alta. Cuando el alumno se equivoca o encuentra un punto, otro compañero puede robarle la palabra para continuar, y así sucesivamente. Posteriormente, el docente realiza preguntas sobre el tema. Como nos importa ahorita la fluidez, lo hacemos a través de una lectura robada. Entonces, como se están observando, los chicos se están consultando de una u otra manera para contestar las preguntas. Si fuera lectura de comprensión, entonces tal vez el docente diría, quiten el, metan la fotocopia, y entonces de lo que tú comprendiste, de lo que tú leíste, contestan las siguientes preguntas. La lectura es prioridad en el nuevo modelo educativo, y con el componente de autonomía curricular, se abre la posibilidad de fortalecer la competencia lectora, a partir de lo que se denomina hora de lectura y biblioteca. Ante esto, los docentes han buscado estrategias para involucrar a los estudiantes en el mundo de los libros, dinámicas que en esta secundaria han dado frutos. Yo creo que es una parte fundamental para la mejora educativa, tanto nos ayuda individualmente como grupalmente. Esto quiere decir que a través de la lectura nosotros igual nos transportamos a otros medios, es echar a volar la imaginación, no es solo leer por leer, sino también comprender, vivir en esa situación, comprender y mejorar. Así como Yulibet Serrano, el resto de los estudiantes están comprometidos con la lectura, no solo de los textos escolares, también de los libros de diversos géneros, lo que de acuerdo con Harvey Rodríguez, les ha ayudado a conocer nuevas palabras y mejorar la forma en la que interactúan con el mundo. El sistema para mí es muy bueno porque, como dijo ya mi compañera, me ayuda a incluir más palabras en mi vocabulario. Al presentarme a otras personas, o sea, hay cosas que gracias a las lecturas ya puedo conocer, ya puedo hablar con ellos a pesar de que ellos tengan un grado de estudio mayor. Los resultados son evidentes. Los alumnos demuestran un vocabulario más amplio, ahora entienden los textos y no solo leen por leer. Han sumado a la lectura en su vida y saben que esta será la llave del éxito. He decidido estudiar Derecho porque es una carrera muy amplia, tiene varios aspectos, varias ramas, yo me quiero enfocar en Derecho Electoral. Entonces eso quiere decir que para lograr esa meta tengo que leer. Todo es lectura y siempre cuando haga lectura siempre va a haber una forma de salir adelante. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Adrián Vargas, Marina Lobera, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 27 minutos y vamos a otra entrevista aquí en el estudio de Ahora Noticias. Recibimos con muchísimo gusto en primera instancia a Ricardo Rojas Ramírez, él es director de la compañía de teatro Tercera Llamada. Y también recibimos con muchísimo gusto a Paola Giselle Rocha Morales. Es una pequeñita que viene a platicarnos de algo muy interesante. En primera instancia, director, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. ¿De qué se trata este encuentro nacional de teatro hecho por niñas y niños? Bueno, el encuentro es impulsado por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto de Tlaxcala Técala Cultura y Alas y Raíces, que es una organización que vela mucho por los derechos de los niños. Ok. Entonces, la compañía de teatro, en su versión infantil, salió seleccionada este año para representar a Tlaxcala en el encuentro de teatro hecho por niñas y niños. Oye, qué interesante y felicidades porque entonces eso significa que aquí en nuestro estado hay talento. Así es, por supuesto que no hay. Director, ¿en dónde se va a llevar a cabo este encuentro nacional de teatro? El encuentro este año se dividió en dos sedes. La primera es Tlaxcala Guerrero y la segunda Aguascalientes. A nosotros nos toca participar en Tlaxcala Guerrero del 14 al 16 de este mes. ¿Cuál es, digamos, el resultado de la premiación? ¿Qué obtendrán con este encuentro nacional? De alguna manera, como al ser un encuentro, lo que propone es encontrar a los estados en esta parte del teatro con niños y creo que la premiación más grande es el hecho de poder representar a tu estado desde la instancia como director, bueno, y de los niños poder disfrutar de toda esta magia que ofrece el teatro. Y mire qué interesante, amigos del auditorio, porque en este encuentro nacional de teatro, lo importante, lo destacable es que está realizado, está hecho por niños y niñas. En el caso de Paola Giselle Rocha Morales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy bien. Tú eres parte del elenco, tengo entendido. Sí. ¿Y qué haces? Estoy en una obra que se llama Entre Monstruos. Entre Monstruos. ¿Y de qué trata la obra? De que hay personas que se burlan y hay personas que defienden a la gente. Algo parecido a lo que es el famoso bullying, ¿no? Ajá. Y ustedes ahí, con varios niños más, hacen conciencia de esa situación. Sí. Oye, ¿y qué te parece? ¿Te encanta hacer teatro tan pequeñita? Sí. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir once. Once años. ¿Y desde cuándo ya haces teatro? Desde los nueve. Desde los nueve años. Perfecto. Oye, pues ahí estamos viendo parte, director Giselle, parte de la obra. Mira, ahí están los pequeñitos. ¿Esta obra es la que me decías? Exactamente. Es la obra de la cual hablaba Giselle, que se llama Entre Monstruos. Es adaptada de un cuento de la autora Elizabeth Cruz Madrid. La adaptamos al teatro y, bueno, a su vez, ahorita ya tuvimos dos representaciones estatales. La primera fue el pasado viernes y la segunda el pasado sábado, aquí en Tlaxcala. Oigan, pues los dos son tlaxcaltecas, ¿verdad? Así es. Y orgullosamente representando a nuestro estado. Por supuesto. ¿Algo más, director, que quieras compartir esta noche con nuestros amigos del auditorio? Pues nada más que decirle a Tlaxcala que a pesar de que es el municipio más pequeño, vaya, es muy grande en cultura, en tradiciones y vaya, creo que en el teatro poco a poco vamos destacando. Ahora en esta oportunidad con los niños de poder llevar esta parte del teatro hecho con niños y niñas, que muy pocas veces se ve en el estado. Ahora estamos pisando fuerte y llegamos directamente a una muestra de carácter nacional. Entonces, creo que como tlaxcaltecas deberíamos sentirnos orgullosos porque pues vamos a dejar todo en el escenario para dar una digna representación del estado. Perfecto. ¿Alguna invitación, Paola, Giselle Rocha, a los niños que te están viendo esta noche? La de Taxco Guerrero. Que vaya. Sí. Oye, pero que se interesen por participar también dentro del teatro, ¿no? Aquí en nuestro estado. Sí. ¿A dónde hay que pedir informes? Y algunos de los papás que nos están viendo, nos están escuchando porque nos ven y nos escuchan. Así es. ¿A dónde pedir informes? Ya con su... ¿Ven ya talento en sus pequeños? Sí. Pues llevarlos, ¿no? Con su servidor pues ya tenemos alrededor de tres años trabajando con niños y tenemos la red social en Facebook. nos encuentran como Tercera Llamada, La Escala México o bien al teléfono de su servidor, número móvil que es 247-107-03-88. Perfecto. Pues agradezco la visita esta noche de Ricardo Rojas Ramírez, director de la compañía de Teatro Tercera Llamada y a la pequeña actriz, ¿no? Así es. Paola Giselle Rocha Morales. Muchas felicidades a los dos. Gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a la información internacional porque evacúan a Sala de Luz por protesta contra Petrolera Total. Una manifestación en el museo más famoso de París. Activistas de la causa climática protestaron el lunes frente al cuadro La Balsa de la Medusa en una de las salas más frecuentadas del Museo del Louvre. Simbolizaban las víctimas de las actividades petroleras en una protesta convocada por la campaña Liberemos al Louvre, que reclama al museo que ponga fin a su asociación con la Fundación Total emprendida hace casi 20 años. Al cabo de unos minutos, los visitantes fueron evacuados hacia otras salas. La protesta se extendió durante unas dos horas. La devastadora ofensiva de las fuerzas del régimen sirio en Guta Oriental entró el domingo en su cuarta semana. La zona está dividida en tres, gracias a que lograron aislar a Duma el sábado, la principal ciudad del enclave rebelde a las puertas de Damasco. Los ataques que iniciaron el 18 de febrero ya cobraron la vida de más de 1.100 civiles, entre ellos 231 niños. Además hay unos 4.400 heridos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al menos 40 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente de avión el lunes en Nepal. 31 personas murieron en el lugar del accidente y al menos 9 en dos hospitales en Katmandú, informó la policía La France Press. Otras 23 resultaron heridas. El avión de la compañía US Bangla Airlines había despegado de Dhaka con 64 pasajeros y 4 tripulantes. La aeronave se estrelló cerca del aeropuerto de Katmandú. La policía de Reino Unido sigue la investigación sobre el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal, quien sigue en estado crítico según anunció el sábado el gobierno británico. El comité Cobra, convocado en casos de urgencia nacional, mantuvo un encuentro. Se realiza una investigación minuciosa con más de 250 policías de servicios británicos antiterrorismo y 180 militares. Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, fueron encontrados inconscientes el 4 de marzo en un banco de la ciudad inglesa de Salisbury. Ambos están hospitalizados y se cree que se les suministró una sustancia química que actúa sobre el sistema nervioso que puede llevar a la muerte. ¿Puede Donald Trump, adicto a Twitter, impedir que sus detractores reaccionen a sus mensajes? Siete de ellos demandaron al presidente estadounidense por bloquearlos en la red social. Y ahora una jueza deberá decidir si el mandatario debe desbloquearlos. El bloqueo impide desde hace meses ver los tuits casi diarios del presidente en su cuenta arroba real Donald Trump y, por supuesto, responderle directamente. Cientos de personas han sido bloqueadas por el presidente, según un portavoz del Instituto Knight de la Universidad de Colombia, centro especializado en libertad de expresión que decidió representar en la justicia a los demandantes. Son las ocho de la noche con treinta y siete minutos. Momento de recibir a mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche, amigo. Un gusto estar contigo en esta tercera emisión de Ahora Noticias con los detalles del ámbito estatal deportivo y, por supuesto, nacional e internacional para culminar con todo esta noche de lunes. Perfecto, Pepe. Pues adelante. Muchísimas gracias, amigo. Auditorio, ¿qué le parece si arrancamos ahora deportes y hablemos rápidamente del partido de nuestros Coyotes de Claxcala, quienes jugaron el pasado sábado en calidad de local? Lamentablemente, esto no se pudo ver reflejado en el marcador porque sacaron un empate a cero goles. Coyotes perdió la memoria de equipo ganador y al recibir al Club Deportivo Zitácuaro sumaron el sexto empate de la temporada clausura 2018 al quedar cero a cero ante los michoacanos. Con este resultado combinado con el triunfo de Yalmacán ante Coatetes en la mesa, la jauría baja un peldaño para ubicarse en la cuarta posición. El duelo de la fecha 10 fue cerrado, aunque con ventaja para la visita que la primera parte tuvo las más claras para anotar, al minuto 21 un error de Oscar Torres deja solo por banda Saúl Rodríguez, que desperdició la ventaja al no atreverse a anotar. Caso similar se tuvo al 34 con Luis Rebollar, quedó solo frente al marco y tampoco aprovechó su oportunidad. Respuesta peligrosa de los rojinegros se tuvo con Jesús Morgan, quien al minuto 37 tomó el esférico y disparó para colocar el balón en la base del poste. Otra oportunidad la tuvo al 40, pero el balón pegó en la portería, pero por fuera. En el segundo tiempo Coyote salió con todo, Luis Torres en punta, que en los primeros minutos se acercó al marco de José Álvarez, que no estuvo cómodo para disparar a placer. La que tuvo tampoco entró, fue al minuto 52, a pase de Jesús Morgan, solo en el área controla balón con el pecho y remató con chilena, tiro que salió desviado. El dominio era total, pero no se concretaron los remates más claros, que encontraron poste como el disparo de Jesús Castro al travesaño, al 61. Seis minutos más tarde, Junior recibió su primera amarilla. Al 89 llegó la segunda para quedar expulsado y dejar en desventaja a su equipo. La jabría copó el marco contrario. Llegadas y llegadas que pese a alargarse el partido cinco minutos, no lograron la anotación del triunfo, solo sacar un punto de caza para llegar a 18 unidades. El capitán Oscar Torres dijo que el equipo hace su esfuerzo, pero los goles no llegan. El sabor amargo, porque la mística de este equipo ya se conoce y es siempre buscar la victoria. Venimos con una rachita en que no se nos da y eso nos está afectando un poquito, pero me quedo con el esfuerzo de mis compañeros que hasta el minuto 93 sigue corriendo, lo sigue intentando. Jesús Morgan se mostró satisfecho por el equipo, más no con el resultado. No, pues creo que felicito al grupo porque luchamos hasta el final y creo que generamos ocasiones de gol, pero no pudimos concretarlas y creo que un empate amargo para el equipo y bueno, nos quedan tres finales. No había más en la cancha del Deportivo Próspero Cahuantzi de Chiautempan. Los seleccionados estatales en Taekwondo tuvieron la última competencia previa al Regional de Olimpiada frente a arte marcialistas de Morelos, señaló el presidente de asociación Adolfo Juárez Texis. Pues mira, nosotros estamos preparándonos ya con miras a la etapa regional y pues el propósito de esto es llevar un buen nivel con los muchachos. Dijo que durante tres fines de semana se tuvo preparación teórica con pláticas de nutrición y medicina. También se ha reforzado el trabajo de los entrenamientos y en el simulacro de competencia con petos electrónicos. Así es, mira, nosotros ahora sí, es un simulacro que sería un combate uno contra uno. Este jueces, computadoras y pues ahí vamos viendo cómo responden los niños, cómo responden los jóvenes para saber cómo podemos seguir trabajando en días. Y vamos rápidamente a la información internacional porque Neymar continúa con su preparación y también recuperación para el Mundial 2018 en donde sin duda el director técnico de Brasil, bueno, pues espera que pueda estar a forma en los próximos meses. Fue muy acertada la declaración del padre de Neymar diciendo que nuestra primera preocupación es la salud del atleta. Es lo mismo que todos pensamos. Lo primero es la salud y no se paga un precio por vencer ni siquiera en la Copa del Mundo, ni siquiera en una selección brasileña jugando con la salud de alguien. Eso no se hace. Bueno, pues justamente acabamos de ver y escuchar al director técnico de Brasil, Tite, en donde pone como prioridad la recuperación de Neymar, quien por cierto ya no tiene nada que hacer con el PSG en la Champions League. Y ya que estamos hablando de esta competencia europea, Mario Auditorio, mañana hay partidos, se definen ya los últimos cuatro invitados para los cuartos de final, donde se estarán enfrentando el Manchester United contra el Sevilla, recordando que en el partido hoy estuvieron 0-0 y la Roma recibiendo al Shakhtar con una desventaja de dos goles por uno para el miércoles Besiktas Bayern Múnich y finalmente el duelazo Barcelona contra el Chelsea. Y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes, Mario, de todos estos resultados. Hasta aquí con la información, amigo. Y bueno, pues también recordar que esta semana hay un partido bastante interesante para el próximo fin, que es el Cruz Azul contra el Pumas, mi Mario. Y bueno, ya veremos qué se arma en estos días. Te lo dejo de tarea. Pues mira que el Cruz Azul viene de golear al Pachuca, ¿eh? Nada más te lo recuerdo. Mira, mi Mario, que viene bastante bien, seguro fue por el coaching que tuvieron hace unos días, pero los Pumas, recuerda que en estos partidos son diferentes y pueden resurgir. Pues tenemos toda la semana, ¿no? Para ver qué platicamos el viernes, ¿te parece? Efectivamente, mi Mario. Pues que tengas muy bonita noche, amigo. Igualmente, Pepe, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Y mire, aprovecho el momento para mandar muchos saludos y sobre todo agradecemos la llamada de la señora María del Rosario, quien envía saludos a la familia Morales Laija de Santa Cruz, Tlaxcala. Gracias por informarse en este espacio de Ahora Noticias. Y a través de nuestra página de Facebook nos dice Linda Serrano, saludos, saludos a Tlaxcalita la Bella desde Sonora. Alex Rodríguez Cuaucle, saludos desde Tetlanocan. Sol Psicoteatro, felicidades al maestro y a la pequeña que estuvieron hace un momento aquí en el estudio. Sí, el esfuerzo siempre lo llenará de logros. Es lo que dice Sol Psicoteatro con este, mire, este evento importante de teatro a nivel nacional y que Tlaxcala lleva a pequeños, niñas y niños en representación para esta muestra de teatro. Vamos a otro tema. Mire, este día lamentablemente se registró en Contla una explosión de pólvora. Por fortuna, solo una persona lesionada y daños materiales. La tarde de este lunes 12 de marzo en el centro de Contla de Juan Cuamazzi se registró una explosión de pólvora al interior de un domicilio ubicado en la calle Mariano Matamoros en la sexta sección del municipio. Este hecho fue consecuencia del ilegal almacenamiento de material pirotécnico y el mal manejo de la pólvora, confirmó Joaquín Pluma Morales, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Lo que estamos viendo por la parte de adentro, tenemos dañadas algunas, la casa que tenemos como vecinos y también tenemos cristales rotos. Entonces sí estamos viendo qué es lo que, bueno, lo que de entrada sí tenemos, sabemos que es pólvora. Qué cantidades también desconocemos hasta que venga el perito para ver qué tanto fue de material. El espacio donde se encontraba almacenada la pólvora es una cocina de humo techada con lámina de asbesto aledaña a la casa habitación divida por un muro. Pues bueno, a la hora pudo haber sido el clima, la chispa, no sabemos, ahí también teníamos un tanque de gas, entonces no sabemos qué es lo que pudo haber suscitado hasta que vengan las investigaciones. Lesionado, lo malo que tenemos, crisis nerviosa y tenemos también una persona descalabrada, nada más. A lugar arribaron bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, delegaciones Chautempan y Tlaxcala, así como elementos de protección civil y la Secretaría de la Defensa Nacional. Con información de Edith López, ahora noticias. Estamos de regreso y este domingo, ayer 11 de marzo, Radio Altiplano cumplió 32 años al aire, 32 años en el gusto del público. Conozcamos qué le parece un poco más de los antecedentes de esta tan gustada emisora en Tlaxcala. Hoy, en la ciudad capital del estado de Tlaxcala, siendo las 17 horas con 30 minutos, con la presencia del ciudadano presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, quedan formalmente inauguradas las instalaciones de planta, estudio de transmisión y centro de producción regional de la radiodifusora XC Tlax FM del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, cuya operación se llevará a cabo en una estrecha coordinación y colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, que sea para el bien de Tlaxcala y de México. Muchas gracias. Con esta colaboración y el gran trabajo de 32 años de una emisora pública en el estado de Tlaxcala. Quédese con nosotros a través de esta, su frecuencia favorita, 96.5 FM desde la capital de Tlaxcala. El 11 de marzo de 2018, el 96.5 FM, Radio Altiplano, cumplió 32 años de llevar al público radioescucha de Tlaxcala, Puebla y municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo, contenidos preocupados por la difusión cultural, un proyecto distinto a la radio comercial que captó la atención y se ha mantenido en la preferencia del auditorio. Radio Altiplano salió al aire luego de que un grupo de jóvenes tomara en sus manos la gran responsabilidad de diseñar y preparar el proyecto, que innovó en la década de los 80s la radiodifusión en la región. Víctor Hernández Tamayo, el primer subgerente de la estación, recuerda que la juventud asumió el reto. El gobierno entonces de Tulio Hernández Gómez tenía la intención de que esta radio naciente fuera conformada por jóvenes y todos ellos tlaxcaltecas. Entonces, para lograr ese objetivo, varios fuimos capacitados, entrenados, con años de antelación. Incluso nos becaron el gobierno de entonces en la Universidad Autónoma de Metropolitana para que cuando surgiera este proyecto, pues ya se hubiéramos todos capacitados, debidamente y preparados. Rodolfo Jiménez, quien ahora se desempeña como docente, pertenece al grupo pionero de Radio Altiplano y recuerda con afecto aquella época. Éramos como 10 participantes en este curso que nos citaron todos los sábados para que nos dieran cómo hacer un programa, cómo producirlo. Venía el maestro Medina de Radio Educación a darnos ese curso. Estuvimos hace un año preparándonos para cuando iniciara Radio Altiplano precisamente. Pues obviamente la mayoría de los que estábamos ahí, pues éramos jóvenes en aquel tiempo y pues no sabíamos mucho de lo que era la radio. Habíamos escuchado a la estación de hermana, que es ETT, pero hasta ahí. Pero cuando nos hablan de una radio cultural, así nos las presentaron, una radio de tipo cultural, pues siempre nos quedamos, bueno, qué vamos a manejar, qué va a haber en esa radio. Radio Altiplano Rompió Esquemas fue la primera estación de corte cultural, un concepto diferente a lo que entonces se ofrecía en el cuadrante, no solo en Tlaxcala, sino en la zona centro del país. El 96.5 de FM emitió las primeras señales y se integró al cuadrante el martes 11 de marzo de 1986, gracias a un convenio firmado entre el gobierno del estado de Tlaxcala y el Instituto Mexicano de la Radio. Fue el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura la dependencia encargada de operar la frecuencia. La falta de recursos y material fueron los primeros inconvenientes que sortearon los iniciadores, recuerda Víctor Hernández. No teníamos discos, teníamos unas cabinas sin terminar, con las que iniciamos transmisiones, pero afortunadamente hubo una sensibilidad política del entonces gobernador, que hizo un convenio con el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, y absorbió parte de los gastos que implicaban echar a andar una estación cultural de esa naturaleza. La emoción embarga a Rodolfo Jiménez al recordar su primer día como locutor de Radio Altiplano. Nos dijeron, a ver, les toca hacer su programa a ustedes, y nos programaron, de tal hora a tal hora te toca a ti, pero previamente ya nos habían dicho que nos tocaba. A su servidor me correspondió el programa de la cultura, que íbamos a dar a conocer las noticias, qué pasaba con los eventos culturales básicamente de nuestro estado. Y me tocó, si mal no recuerdo, creo a las 11 o 12 del día, una hora del programa. Entonces, pues yo preparé mi guión, que era como de una hoja y media más o menos. Dije, no, pues con este me alcanza, ¿no? No, pues cuando eran cinco minutos se había terminado mi guión, y ahora qué hago, ¿no? Y esa sensación de que ya no podía hablar, ya no sabía qué decir, me faltaba el aire, ya no sabía qué hacer. Y creo que me pasó por aquí en un momento, ¿y qué estás haciendo aquí? Que creo que no, no es lo tuyo, ¿no? Las primeras instalaciones de Radio Altiplano estuvieron en la entonces Casa de Piedra, en donde actualmente se encuentra un hotel en la capital del estado. Después se trasladaron a la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, luego a la coordinación de Radio, Cine y Televisión, para finalmente establecer en su lugar actual, al pie del monumento a Xicoténcat Atzayacatzin, en las escalinatas de los héroes. Radio Altiplano cuenta con una amplia barra, que abarca desde los programas infantiles hasta los culturales, los de servicio al público y los musicales, que incluyen lo mejor de México y Latinoamérica, así como los diversos géneros, como ópera, instrumental, jazz, electrónica y hip-hop, eso sí, siempre con la esencia cultural. Los servicios informativos locales e internacionales, programas de reflexión y análisis, también son parte de la oferta radiofónica que se ha mostrado. Además de ser un espacio abierto e incluyente a diferentes voces, comenta Alejandra Franco, locutora de Radio Altiplano. La barra programática se ha trabajado conforme a los gustos del público, que es algo que al menos una servidora reitera día a día. La radio la hace el público que nos escucha y hay para todos los gustos, hay información, hay espacios culturales que nos permiten acercarnos a nuestra entidad, a nuestra cultura, hay programaciones infantiles que también gustan mucho de las familias, en los fines de semana, entre semana, desde muy temprano. Para celebrar estos 32 años en el gusto del público, Radio Altiplano prepara lo que sin duda será un gran festejo. Esté pendiente porque en Ahora Noticias le tendremos todos los detalles para ser parte de él. Adán Orales, Ahora Noticias. Nos dice Leti Reyes. Mariano, muchas felicidades a todos los que han sido, siguen siendo y serán parte de esta gran emisora. Un saludo y un reconocimiento a todos los compañeros. Vamos a otras cosas. En entrevista, el gobernador Marco Mena comentó que participará en el foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico México 2018. Ahí presentará los avances en políticas públicas y otros rubros del Estado de Tlaxcala. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos organizó el foro OCDE México 2018, un futuro con crecimiento e inclusión, cuyo objetivo es generar un debate nacional en torno a los principales retos económicos, sociales y ambientales del país en los próximos años. En entrevista, el gobernador Marco Mena habló sobre su participación, en la cual presentará avances de Tlaxcala. Hay un panel sobre federalismo y también desarrollo regional por parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la Ciudad de México participan varios gobernadores y en el panel recibí invitación para comentar no únicamente cuál es la postura de Tlaxcala y el entorno regional, sino también comentar sobre aspectos relevantes sobre ese tema en el país. Los temas de la agenda son México competitivo, retos y oportunidades, incluyente el reto de generar crecimiento, institucional, fortalecer las herramientas del Estado para detonar el desarrollo y hacer un crecimiento sustentable bajo en carbono. Voy a plantear que el desarrollo regional es un anhelo en México que ha ido avanzando de modo muy disparejo, principalmente en materia fiscal, no porque haya habido una postura equivocada ni abusiva de alguna parte, sino simplemente porque nos hemos tardado en evolucionar de un modo en el que podríamos beneficiar mejor a las regiones. Y esto ha hecho que México esté desbalanceado y hay algunos lugares que tienen más desarrollo que otros y algunos sitios en donde podría haber más desarrollo y todavía no lo logramos. Y en el caso de Tlaxcala nosotros estamos en un momento en el cual podemos dar varios pasos hacia adelante y ubicarnos en el lugar que queremos y que merecemos en la región y también con la visibilidad adecuada en el país por lo bueno que tenemos. El documento Getting It Right es una de las herramientas que ayudan a los países miembros en el diseño de políticas públicas en el contexto de cambio de gobierno por medio del conocimiento multidisciplinario basado en la comparación de mejores prácticas internacionales. Diana Rivera, Agra Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta última hora de noticias a través de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. A través de la internet, muchísimas gracias. Que tenga usted muy buena noche. ¡Gracias!